Y el Centro Cultural Sarao arrancó su temporada teatral con una nueva temporada de cuentos claros, chocolate espeso o como en Ecuador te comen al cuento. Monólogo de la profesora normalista, personaje festivo creado por el actor Lucho Muecay, que se presentará en la sala La Bota del Malecón del Salado de Guayaquil. La maestra, celebre por sus charlas magistrales con temáticas cargadas de sus incomparables sentido del humor, armada de su peculiar diccionario y habiendo cambiado el sistema de la paloterapia por la cuentoterapia, reflexiona sobre la importancia del cuento como forma literaria y la comunicación para la vida. Con chispeante agudeza, distancia los elementos oscuros de los viejos cuentos contados por nuestros abuelos a la hora de dormir, como el de la caperucita roja y el lobo feroz. La obra estará en cartelera, mucha atención, a partir del jueves 26 al domingo 21 de enero con cuatro únicas funciones a las 20 horas 30, excepto el día domingo que es a las 19 horas 30.